¿What the fact? ¿Sabías que? Que levanta la mano la persona que no se ha hecho un video en el Snapchat usando uno de tus filtros de perro o de lo que sea. La verdad es que son muy divertidos, pero ¿qué tanto conoces del Snapchat en sí? 1. Las fotografías más compartidas por todos los usuarios de Snapchat son las bebidas. De hecho, el 93% de las personas alguna vez ha enviado o recibido una foto de alguna bebida. De hecho, el 60% alguna vez envió esta fotografía a personas que ni conocían. 2. Su único rival real por el momento es Facebook. De hecho, si tú buscas en el top de las apps más descargadas, siempre la encontrarás en la posición 2 después de Facebook. 3. En el 2005, Snapchat decidió quitar la función de mejores amigos. Con esto, los usuarios no podrían ver las fotos de los mejores amigos de sus amigos. Por lo tanto, el 64% de las personas esperan que no vuelvan porque sentían que se les estaba robando su privacidad. Si alguna vez fracasas en un proyecto, no te rindas. Y como ejemplo están los fundadores de Snapchat. Evan Spiegel, Reggie Browns y Bobby Murphy habían tratado con 34 proyectos diferentes antes de llegar a Snapchat. Su idea al principio fue muy criticada, pero su buen trabajo al fin logró recompensas. El primer nombre que pensaron para Snapchat no lo podrás creer. En el 2011 fue nombrado como Peekaboo, pero en el 2012 fue cambiado por Snapchat. En mayo del 2015, los usuarios de Snapchat compartían 2.000 millones de fotos y videos. Pero para el 2016 ya compartían más de 7.000 millones de videos que los usuarios pueden ver diariamente. En el 2015, Snapchat introdujo los divertidos filtros que todos los usuarios pueden utilizar, tanto en foto como en video. Lo cual ha contribuido muchísimo al aumento en la popularidad de esta aplicación. Las mujeres son las que más utilizan el Snapchat. El 70% que lo utilizan son mujeres, dejando solo el 30% a los hombres. Y a partir del 2014, más de la mitad de los usuarios tienen entre 13 a 17 años. ¿Sabías que entre el 2014 y 2015, el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, y la cantante Pop Taylor Swift, se decía que tenían un romance? Y aunque tú no lo creas, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, anda atrás de los huesos de Snapchat. Ha hecho varias propuestas económicas. El primero fue de un millón de dólares, pero se le negó. Después hizo una oferta de 3.000 millones de dólares, también fue rechazada. Y su última propuesta rechazada fue de 4.000 millones. Si tienes algún tema que te gustaría que investigara más, déjame en los comentarios y así podrás hacer el video. Recuerda suscribirte a nuestros canales y picarlele ahí a ver qué escondo ahí.